Quiero agradecer su presencia en el día de la fecha. Nos hemos convocado y nos hemos invitado para poner en funciones el acto de poner en funciones al nuevo jefe de la Comisaría Departamental de Arrancó. Sabemos que es una de las localidades más importantes del norte de La Pampa. Le damos mucha prioridad. Y bueno, vamos a poner en funciones al comisario inspector Leán Doras. Tenemos bien presente la trayectoria del inspector. Se ha desenvuelto en la zona norte muchos años con una excelencia y una profesionalidad ejemplar. Y bueno, tenemos el mejor de los conceptos de él y sabemos que va a estar a la altura de las circunstancias que va a llevar adelante esta localidad y esta dependencia con el profesionalismo que lo caracteriza y las ganas y el desenvolvimiento que siempre nos ha demostrado. Desde ya le queremos hacer saber a la señora intendente de la localidad y a la comisaría religión, en este caso el inspector Erz, que las puertas de la regional van a estar siempre abiertas. Vamos a estar atentos a sus inquietudes y necesidades. Y bueno, ofreciendo desde nuestro taller de la regional, desde el comando de la cofatura, la presentación también de la cofatura, los recursos que tengamos a la disposición, ofreciéndolos y poniéndolos a su disposición y obviamente invitándolos a que cualquier inquietud o necesidad lo planteen y van a hacer. No, simplemente agregar, agradecer al comando de la cofatura y a la Comunidad Regional 2 la designación a cargo de la departamental de Arrancón, hacerles saber que estamos a disposición de la comunidad, de las instituciones, de la municipalidad, y que bueno, que vamos a tratar de formar un buen grupo de trabajo en la dependencia como para estar a la altura de las circunstancias. Acta número 09 barra 2022. En la localidad de Arrancón, departamento homónimo de la provincia de La Pampa, a los 22 días del mes de febrero del año 2022, y siendo horas 20, nos hallamos constituido en la comisaría departamental de la localidad mencionada, con la finalidad de poner en posición del cargo al nuevo jefe de la misma, comisario inspector Leandro Andrés Ernst, en reemplazo del comisario inspector Andrés Alberto Aranquez. En cabeza del presente acto, el señor segundo jefe a cargo del despacho Unidad Regional 2, comisario mayor Alfredo Sergio Calzada, acompañado además por el señor jefe de área interior de la Unidad Regional 2, comisario inspector Luis Alejandro Videla. Se encuentran presentes también la señora intendente municipal Viviana Bonciavani, el señor secretario de Gobierno Municipal Fernando Reza, la señora jueza de falta municipal Gabriela Villasboas, el señor director de tránsito municipal Daniel Bustamante, el ciudadano Marcelo Sciocchini, en calidad de jefe de bombero de esta localidad, medios periodísticos, personal policial y público en general. Acto seguido y conforme al impuesto por el señor jefe de policía de la provincia, comisario general retirado Daniel Omar Vichinao, mediante resolución número 520 barra 2022 JDP, se procede a poner en función el tan nuevo jefe de la comisaría departamental Real y Co, comisario inspector Leandro Andrés Ernst, con las obligaciones, facultades y atribuciones que el cargo le confiere, asumiendo y siendo reconocido como tal a partir de este momento. Seguidamente, no siendo para más el presente, se da por finalizada, la cual es leída en altavoz, ratificada y firmada al pie para constancia y por ante la prevención que lo certifica. Bueno, 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 Gracias por ver el video. Gracias.